La Fundación Migres ha cumplido 20 años. En el acto que ha tenido lugar en el Centro Internacional de Migración de Aves de Tarifa han estado presentes representantes de la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Cádiz, los Ayuntamientos de Algeciras y Tarifa, Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y Diputación Provincial. Todos han querido felicitar al colectivo por el trabajo que ha venido realizando a lo largo de todos estos años, especialmente en lo que se refiere al estudio y seguimiento de la migración. En el área del Estrecho, una labor que ha servido y sirve para hacer patente la importancia medioambiental que tenemos en nuestra tierra. Durante la celebración se ha proyectado un vídeo conmemorativo de este 20 aniversario de la Fundación Migres y se ha procedido a la entrega de distinciones a entidades y personas.